Muy buenas chicos, si queréis saberlo todo sobre el señor negativo, su equipo de los bajos fondos, anuncios importantes de cara al evento de Julka, personajes farmeables, eventos y el resto del blog semanal, pues no esperad un segundo porque... empezamos! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si os está parecido aquí no lo veis, dadle al botón de suscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de aplicaciones para que seáis con cada nuevo vídeo, intentamos evitaros las últimas novedades Y bueno, tenemos ya el blog semanal, lo traemos como cada domingo, puede que cuando eso cambie un poquito, dejadmelo en comentarios si queréis que cambie cuando terminemos los vídeos de Dimensión Oscura porque sé que puede que los vuelva a pasar a los sábados, eso dejadme en comentarios si os viene mejor el sábado o el domingo, se está acabando el veranito, con lo cual quizás sea el momento del cambio de aires Y tenemos un blog bastante cargado de información, creo que puede hacerse bastante largo, voy a dejar como siempre en los tiempos del propio vídeo, cada una de las secciones Para que podáis ir a la que más os interese, pero antes de empezar con todo esto, hay un anuncio importante de cara al evento de la guerra de Julka, ¿vale? Muy importante, sobre todo para los que estáis en la zona 4, ¿vale? Esa parte podéis verla siempre dentro del juego, en qué zona estáis Pero los de 4 podéis tener un gran, gran problema, ¿vale? Esto siempre lo podéis ver aquí, ¿vale? Aquí pondrá vuestro horario de guerra Yo por ejemplo me encuentro en la zona 4 y la zona 4 empieza las guerras, como las 9 de la noche aproximadamente ¿Cuál es el problema? Que el evento de la guerra terminaría a las 11, con lo cual se nos dejaría un margen de 2 horas en la tercera guerra para terminar los puntos Ya lo hablamos hace un par de días, pero os lo vuelvo a recordar Para este hito de guerra tenéis que hacer un montón de ataques, especialmente con Air Force Están equipadas a categoría 13 mucho mejor y si la queréis hacer solo en 2 guerras tendría que estar en la categoría 15 Como no es mi caso, como veis, he hecho 9.800 puntos En la siguiente guerra, si no las mejoro, lo hago completamente igual Hago otros 14 ataques y con mis Air Force Que están, si no recuerdo mal, en Spider-Woman a 16 y el resto están a 14 Pues haría otra vez esos mismos puntos, con lo cual no podría llegar a esta última Necesitaría hacer un ataque más en la siguiente guerra con cualquier equipo Especialmente con las Air Force que dan más puntos ¿Cuál es el problema? Que como digo, en la tercera guerra Empezaría a las 9 y solo tendríamos 2 horas para hacer esos ataques De cara a maximizar el evento ¿Cuál es el problema adicional que hemos tenido? Pues este, este anuncio oficial Entiendo que sería un vídeo que estaría en Twitter o Facebook Me lo han pasado, no sé exactamente de dónde procede Pero bueno, básicamente nos dice que Red Hulk vendría el 13 de septiembre El 13 de septiembre es martes, el mismo día que tiene esa guerra Con lo cual llegaría el parche ese mismo día ¿Tendríamos mantenimiento? Pues si tenemos mantenimiento es una gran putada Porque el mantenimiento suele empezar a la misma hora que empieza la guerra Con lo cual directamente nos robaría esas 2 horas Y nos robaría, digamos, la posibilidad de que podamos actuar en esa tercera guerra Porque mucho durante el mantenimiento acabe Durante los mantenimientos suele ser un poco más largos A lo mejor acaba a las 11, para entonces el evento ha terminado Y aunque la guerra siga activa, ya no te va a sumar puntos Con lo cual es un gran problema y habría que cambiar la zona de guerra ¿Vale? Os recomendaría que cambiareis justo el domingo Según termina la guerra Cambiéis de vuestra zona Esto es para los que seáis en zona 4 Esto los capitanes y líderes de vuestra alianza Lo pueden mirar aquí y saben en qué zona están Que lo cambiéis a la zona 1 o a la zona 2 ¿Vale? Solo durante esa guerra De manera que pueda empezar la guerra antes Y podáis participar antes de que ocurra esto del mantenimiento ¿Vale? Estoy intentando confirmar con los desarrolladores Y de cualquier manera os lo pondré en la descripción del vídeo En los comentarios Anclaré uno Una vez que ya me hayan dado una confirmación oficial De qué es lo que va a ocurrir ¿Vale? Pero por si acaso os recomiendo eso Que el domingo según termine vuestra guerra La guerra que empieza el sábado Que según acabe Le cambiéis la zona de guerra A la 1 o a la 2 De cara a la siguiente A la que empezaría el martes ¿Vale? Todo esto lo hemos comentado con Arcángel Se lo presentará al resto del equipo A ver si hay cambios Si extiende el evento un día Si cambian algo O hacen el mantenimiento más tarde Todo esto lo van a hablar el lunes Con lo cual espero poder actualizarlos Pero por si acaso Yo cambiaría la guerra ¿Vale? El domingo ¿Vale? Así que bueno Nada chicos Hasta ahí un poquito las novedades Vamos a continuar con el blog Habiendo visto esto Vamos a pasar al blog Para el blog nos van a contar Sobre el señor negativo Que es el último personaje Que os faltaba por confirmar oficialmente Aunque ya estaba datamineado Se sabía Etcétera, etcétera Sabíamos muchas cosas ¿No? Que invoca minions Que es místico Y que No sabíamos ni para qué modo de guerra iba a ser Esa parte sí que no la sabíamos Se especula con guerra Con crisor Bueno parece que al final va a ser guerra Voy a intentar ver esto muy rápido Porque sinceramente Es Es bastante esquipeable esto Salvo que luego nos lo vayan a pedir para algo No Así que bueno Voy a intentar pasar un poco Rapidito ¿Vale? Las mentes criminales de Strike Y sus matones de sueldo Llevarán mucho tiempo esperando el momento Hasta hoy Puesto que anunciamos la llegada De un nuevo equipo de malhechores El escuadrón de los bajos fondos Este grupo de villanos Se ha liderado por el señor negativo Nuevo miembro de Strike Y estará formado Además de por este Por Kimping Nobu El duende verde Y el supervisor Taskmaster Ser criminal no compensa Pero sus habilidades Si que tienen su utilidad Puesto que la especialidad Del equipo de los bajos fondos Será la toma hostil Del elitransporte enemigo Y hacer mella En sus élites defensivas En las próximas notas De la versión 6.4 Podéis ver las mejoras De habilidad Y de estadísticas De los miembros veteranos Es decir Nobu Kimping Donde verde Y Taskmaster Que se publicará En torno al día 13 de septiembre Con lo cual Más o menos aquí También nos viene a confirmar La fecha del parche ¿Vale? Porque eso siempre nos lo pone El día del parche Las notas Con lo cual Confirma un poquito más Lo que se acabó de decir De las guerras Pero hoy echaremos Un vistazo A lo que sabe Señor Negativo Vale Perfecto Bueno voy a pasar De toda la historia Del Señor Negativo La podéis ver En Wikipedia O si queréis Es aquí en el blog Y básicamente nos dice Que el negativo Es el controlador Del equipo De los bajos fondos Y cuando llega Al juego Salud Concentración Y resistencia Estarán entre las 20 Mejores de todo el plantel Es el eje central Del equipo Y gracias a él Este grupo Triunfará en las guerras De alianzas Su habilidad es básica Definitiva Convierte en efectos Positivos del enemigo Y en las guerras Se aplica trauma Y elimina la resurrección Única Y la activación Los esbirros Que invocan Mediante su habilidad Pasiva Aplican un efecto Negativo específico Con su ataque Y cuando mueren Elimina los efectos Negativos De los aliados De los bajos fondos Vale Pues veis Villano Ciudad Místico Controlador Y bajos fondos Hasta ahí De normal Empezamos con la Pasiva Como siempre Voy a ver Asegur negativo Pero luego Vienen aquí Sus minions Y sinceramente Esto va a ser muy largo Con lo cual Voy a pasar de eso Bastante más rápido Vale Negativo Que tiene Demonios internos Que la pasiva Al aparecer Invoca un demonio interno Que siempre será El de tipo cíclope Hay tres tipos Es el dragón El demonio Y el cíclope Pues bueno Invocará de primeras Al aparecer a un cíclope Y obtendrá su vida De defensa Durante cinco turnos Con lo cual Ya se protege un poquito Donde su turno Invoca un demonio interno En este orden Primero Será un demonio Esto será seguramente En el En el primer turno Demonio interno Un dragón en el segundo Y otro cíclope En el tercero Y luego entiendo Que si sigue vivo Lo cual es raro En un equipo de guerra Que sobraría Más de tres turnos Pues Irá invocando Otras cosas Entiendo que volvería A empezar Por el demonio Dragón Cíclope Seguiría ese orden Atacar en guerras Al morir Un aliado invocado Con lo cual Quizás los minions Sean fáciles de matar Elimina tres efectos negativos Aleatorios De todos los aliados De bajos fondos No invocados Con las heridas más graves Que tengan un efecto negativo Con lo cual Cada vez que muera Un esbirro Y además Lo interesante Es que muera Un aliado invocado Pero es que Nobu También invoca gente Y Kimping También invoca gente Con lo cual Cuando muera Cualquiera de esos esbirros Va a estar todo el rato Dispeleando Con lo cual Es un equipo Que va a ser Muy complicado Colocarles efectos negativos Porque se los van a estar Dispeleando totalmente Con todos los miles De minions Que tienen ¿Vale? Aparte de esto Tendrá 50% más De salud máxima De concentración Y atacar en guerras Su equipo Los aliados de bajos fondos También recibirán La salud Y la concentración Bueno Está ahí bien Empezamos con la básica Convierte los efectos positivos De principales En negativos Con lo cual También Con lo cual Al ser controlados Sabíamos que iba A putear bastante A los enemigos Ataca al último principal 300 de daño Y un 20% de daño Por cada aliado invocado Esto no tiene que ser Necesariamente los suyos Pueden valer los de Kimping Los de Nobu Con lo cual Esto puede hacer bastante daño Aunque daño Sinceramente No han dicho aquí Que va a tener mucho Discontrolador No antes tendrá Un daño bajo Con lo cual Con este multiplicador Entiendo que Cagará un poquito más de daño Pero sinceramente Él no va a ser El daño del equipo Asistencia demoníaca Habilidad especial Coste 8 de 8 Habilidad de primer turno Seguramente Y que no vamos a volver A utilizar en todo el combate Ataca al objetivo principal 270 de daño Aplica bajada de defensa Y bloqueo de habilidades Con lo cual Buen control Ataca en guerras Aplica también trauma Genial Una muy buena habilidad Para bloquear a alguien O un Dormammu O una Yo que sé Una Agatha Morgana La que sea Este equipo Yo creo Va a intentar contrarrestar A los equipos más tochos de defensa Controla mentalmente Al objetivo principal Para atacar al enemigo No invocado Con menos velocidad Dos veces Esto Ahora mismo de memoria No sé quién es En el Darkhold Podría ser Wong Y el personaje controlado Tiene 25 daño para el ataque Propaga todos los efectos negativos Del objetivo principal Al enemigo no invocado Con menos velocidad Con lo cual Bueno Atacaríamos Haría control mental Controlaría a alguien Y encima Pues eso Le dejaría un montón de cosas negativas Que no se va a poder quitar Porque le va a poner trauma Con lo cual Wong Cuando traspasa todo con el ulti Creo que no se libraría He dicho Wong Si es Darkhold Pero si el objetivo es Héroes de alquiler Será Luke Cage Bueno En cada objetivo Ya sabéis un poquito Quien es el más lento Por último Definitiva Coste de 3 de 5 Habilidad de segundo turno Al atacar en guerras Elimina la resurrección única Y una carga de activación Del objetivo principal Una carga No todas las cargas Uf Pues tampoco es tan bueno Sirve contra Yo que sé Silver Surfer Contra tal Pero otros como Sirve contra Silver Surfer Contra Kestrel No me viene así De memoria Nadie más Que se active Pero Pero otros Como por ejemplo Ghost Rider O Cráneo Rojo Tienen muchas cargas Solo les quitaría una Es un poco más inútil Contra ellos Ataca a todos los enemigos 350 daño Convierte todos los efectos Positivos en negativos Y el ataque no se puede bloquear Ni eludir Bueno Pues siempre des daño Y eliminar resurrecciones únicas Es un poco la utilidad Que le veo Así que bueno Un kit que no está mal Pero es para guerras Con lo cual para mí Es kippeable totalmente Salvo que este equipo Luego nos lo pidan Para Para un jinete del apocalipsis Como muerte O para el propio apocalipsis Que pide a otros personajes Strike Para mí este equipo Es totalmente kippeable ¿Vale? No subiría ni a Señor Negativo Ni los rewards Que le hagan a estos Cuatro personajes Que además Son personajes que Salvo Taskmaster No los tengo subidos O sea Ni Kimping Ni Nobu Ni Duende Verde Son personajes Que yo creo que han hecho Así un poco con el algoritmo Cuáles sean los que la comunidad Tienen menos subidos Y hala Este equipo lo formamos Con estos descartes Y ya está Con lo cual Sí Muy kippeable Salvo que luego Nos lo pidan para algo Los demonios Pues bueno Básicamente Los demonios Son todos diestros Villanos De la ciudad Creo que son todos Peleadores Y de bajos fondos Esbirros E invocados No está Supongo lo que tienen Cada uno Ahora un poquito Una cosa un poco diferente Todos al aparecer Tienen una pasiva ¿No? El dragón da velocidad El demonio Da subida de defensa Y el cíclope Da subida de ataque ¿Vale? Es una cosa que Ellos ganan Cuando entran Pero es solo para ellos No se pasa luego Digamos a A otros minions Ni se pasa al negativo Ni a nadie más del equipo ¿Vale? Simplemente para ellos Siempre que ataquen Van a dar los tres Regeneración al señor negativo ¿Vale? Es una cosa que tienen los tres En su pasiva Y los tres también Lo que tienen Es que cuando mueren Reducen la barra de velocidad De todos los enemigos ¿Vale? En esta parte Son los tres iguales En cuanto a habilidades básicas Pues bueno El dragón lo que hace Es atacar Y poner hemorragias Cuantos más esbirros Y más aliados De los bajos fondos Haya Pues tendrá más concentración Y hará más daño ¿Vale? Y si el objetivo es místico Es una cosa que tienen los tres ¿Vale? Reducen la barra de velocidad Un 10% Con lo cual Por eso digo Que es más un counter Contra los darkhold ¿Vale? Contra los darkhold Contra... Bueno Ya me estoy sintiendo Un poquito la historia Como digo El dragón Lo que hace es más daño A... Más daño Cuanto más aliados tenga El demonio Lo que hace es aplicar Aturdimiento en guerras Y hará más daño Y más concentración Por cuanto más aliados tenga Y el ciclo es igual También obtiene más daño Y más concentración Cuanto más aliados tenga Pero en principio Solo aplican daño Reducen barra de velocidad Etcétera, etcétera Con lo cual son muy simples En este aspecto Ya pasaremos eventos De cazador de Hulk Aquí es donde conseguiremos A Brown Algunos me preguntáis En comentarios Cómo vamos a conseguirlo Aquí lo tendremos Pero no voy a entrar Muy a fondo Por el tema de que De que todo está sujeto a cambio Todo lo que está en el blog Todo puede cambiar Con lo cual puede que no sea Definitivo estos números Lo veremos cuando empiece su evento ¿Vale? Empieza el día 14 de septiembre Con lo cual Debe ser el día siguiente El del parche Aquí conseguiremos El ala este De la cabeza de abominación Un montón de células mutadas Y fragmentos de Brown Aunque muy seguramente Pocos Ya os lo digo Este va a ser un personaje Que muy seguramente Acabemos con el a 3 estrellas Con lo que seáis Comprado Orbes Mejor que mejor Aquí vienen un poco Los números ¿Y qué hay que hacer En este evento? Pues bueno Básicamente Ganar créditos de alianza Con lo cual son donaciones No sabemos todavía Si nos obligan a hacer Donaciones con núcleos O las con 10.000 de oro Bastarán Y gastando energía de campaña Con lo cual en sí No hay que hacer gran cosa Dentro del juego No hay que hacer asaltos Incursiones Tal Al menos para este ¿Vale? Sí, que sea un hito de 6 días Y hay que hacer 70.000 puntazos Bueno, esto si queremos maxiar Las recompensas Pero bueno Aquí en los 58 Hay 50 de Brown Me da que estas dos últimas Como siempre Van a ser de pago Y que solo podemos llegar Como mucho hasta aquí Con lo cual Si no he hecho mal mis cuentas Habría en total 150 fragmentos de Brown 100 hasta aquí Y los 50 al final Que para mí Que son oferta Con lo cual Mucho me temo Que hay que intentar llegar Hasta estos 20 Que son los últimos Que nos faltan Para los 100 Y desbloquear al personaje Hasta los 37.000 El objeto Como digo De abominación Está aquí Está en los 33.500 ¿Vale? Con lo cual Creo que en estas dos Un poco es como van a ir los números Muy seguramente Hay que gastar núcleos Tanto en energía Como en donaciones Así que veremos Como acaba la cosa Como veis Energía nos va a dar 5 puntos Porque energía Y los créditos de alianza 4 Esto ya está confirmado Que es así Pero bueno Como siempre puede cambiar Siguiente Un evento de la web Que encima es confuso De narices Porque es un evento Dentro a otro evento Tenemos el hito Melodía Van Borros De la web Que nos va a dar Doctorados Para gastar En la tienda Del evento Los doctorados Se dan a nueva moneda Que ganemos Y que nos tendremos Que gastar En la tienda Del evento Que seguramente Sea en equipo No creo que haya Fragmentos de Brown Ojalá Tendremos que hacer Asaltos Con héroes asgardianos Devastadores O vengados De primordial O sea los requisitos Del jinete de la guerra Y si están equipados A categoría 13 O superior Lo cual es recomendable Para hacer ese azote Pues bueno Ganaremos más puntos Esto ya veremos Lo que hay que hacer Luego tendremos que ir a la web Para recoger nuestras recompensas De este hito De dos días Que entiendo Que se repetirá Tres veces No lo especifica Lo preguntaré A los desarrolladores A ver si me lo pueden confirmar También las células mutadas Fragmentos de Megaorbe Orbe de categoría 17 Esto va a ser de pago seguro Y aquí veis un poquito Los puntos No sale la tabla Pero bueno Ya lo veremos Doctorados Si entiendo el evento Al gastar energía Y campaña Pero se han editado Melodía Mamporros Ganáis una divisa temporal Los doctorados Que luego podréis gastar Vuestros doctorados En la siguiente recompensa De la tienda de evento temporal Fragmentos de devastadores Vengados de primera oleada Y aéros Asgardianos Esto puede estar bien Ya veremos lo que cuesta Artículos únicos Turquesas Tiene más pinta de gastarlo En esto Y artículos tecnológicos Diestros Morados Naranjas Y turquesa Muy útiles Para equipar a Brown Que es biológico Aquí veis un poco Los puntos Ya lo calcularemos Cuando empiece su evento Haremos las mates La pelea rápida De los devastadores Ya sabéis un poco A esto Devastadores Si los tenéis A 5 estrellas O 7 estrellas Darán más puntos Simplemente Caos de mollo Y pass strike Pues bueno Van a meter a los asgardianos Según veo por aquí El temporada de mollo 23 Tendrá la poderosa Thor Que ya lo habíamos dicho Y el día 16 Estará Valkyria En el pass strike Sin más Disponibilidad de personajes Meten por fin a Gambito En los orbes Vale El día 15 Por fin El día 15 Gambito Llegará a la tienda De provisiones Al orbe últimos Y al orbe básico Supremo Y mega orbe Con lo cual Todos los que tenéis Esos orbes guardados Para un personaje especial Un equipo Como es mi caso Pues yo abriré Todos los orbes Que tengo Para sacar fragmentos De Gambito Que el desgraciado Se exiga a 3 estrellas Con lo cual Con esto espero Llegarlo a las 4 Y ya veremos Que según Como vayan los drops Quizá más Sustituye a Capitán Marvel En mega orbe Y después Las datamines Que os ponía ayer Pues mira Parece que Nos han escuchado O porque ya lo tenían Así un poco ya previsto El tema Este de las vacaciones De la oficina Que tienen ellos Pues bueno Echo Estará disponible En la tienda de guerra El día 15 Vale Con lo cual Las datamines Que habíamos visto Son correctas Echo Estará en la tienda de guerra Por 1.365 créditos Como siempre Después eventos semanales Pues fue el curso de repesca Que lo tuvimos ayer Asalto prodigio cuántico Un asalto de Fai Label Muy útil este Incluso para nuevos jugadores Muy muy buen asalto Vuelve Black Ball Así que sabéis Asgardianos a 5 estrellas Asalto pelea rápida Devastadores Que lo hemos hecho antes Y la teoría del caos El día 17 Con los wakandianos Para créditos de ascenso De oro y plata Y con eso Terminaremos el vídeo Que se ha alargado un poquito más De lo que me habría gustado Intentado irlo bastante rápido Para que se entendiera todo Pero bueno Creo que lo más importante Era hablar de lo de Hull cae en la guerra Creo que es algo bastante Bastante importante Y bueno Luego me visto el kit De negativo Y sus esbirros Ya nos contarán Los rewards De Taskmaster De Kingpin De Nobu Y poco más Yo os kipearía ese equipo Sinceramente Eventos de cazador de Hull Ya traemos las mates Y listo Un poquito Esto es todo lo que Contiene Con lo cual Nada chicos Hasta aquí el vídeo Del blog semanal Espero que Que os hayáis ayudado Sobre todo el tema De la guerra Estar preparados Y comentárselo Muy bueno De todos vuestros líderes Y capitanes de alianza Para que no perdáis el evento Como siempre Cualquier duda Me la podéis dejar en comentarios Os respondo encantadísimo Si os ha gustado el vídeo Si os ha resultado útil Si os ha ayudado en algo Por favor Dejarme un like muy grande Compartirle a vuestra alianza Y vuestros amigos Para que se enteren Del marrón este De la guerra Y de todo el resto De novedades semanales Suscribiros Si os ha gustado el contenido Y para que el canal Siga creciendo Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima I'm out De novedades semanales